Y como yo veía que mis tíos estaban allá alabando a Dios, yo sacaba la botella ahí mismo. ¡Gloria a Dios! Y a veces no prendía cigajillos porque no sé hasta dónde me dio el límite, pero lo que faltaba era eso, prender cigajillos o las hierbitas, para que ellos siguieran hablando. ¡Gloria a Dios! Pero sí le doy gracia a Dios que en septiembre 21, el pastor me refrescó el viernes en la salida, que fue a la iglesia, que era 20 años de aniversario. Y él lo dijo, no, dieron los hermanos, no lo dieron, porque yo al pastor le dije algo similar, pero no sabía si era un sueño o era real. Pero cuando yo llegué a aquel lugar, si usted estaba en el mundo, trate de dar la diferencia cuando usted vaya otra vez. ¡Gloria a Dios! O donde usted antes iba, porque van a ver el cambio. Ellos pensaban, uno me decía, ¡Ay, yo creía que tú te habías apartado del camino del Señor! Yo no sabía de tu lugar, de tu pastor. ¡Ay, óyelo! Y nosotros hablando, Señor, permite que ella te sirva allá, porque no saben de mí. ¡Gloria a Dios! Y él decía que sí estuvo luchando conmigo. A veces nosotros, como miembros, le damos dolor en cabeza al pastor. ¡Gloria a Dios! Y él decía que mi pie se quemó. Ellos me van a dar las fotos, porque hay gente con eso, yo me gusta sacar, invento fotos, videos, porque esos son buenos los testimonios. Y me dijeron, ¡Tenemos videos de la liberación pública! ¡Gloria a Dios! Y se llevaron tres cinta. ¡Aló! ¡Gloria a Dios! Y cuando me dijo, cuando él dijo que mi pie estaba quemada, yo no sé si usted ve alguna manchita, una manchita en la piel. Yo le dije al Señor siempre que me dejaron una manchita, para recordarles de esa libertad. ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Gloria a Dios! Y es que también el enemigo le marca el cuerpo a uno. No, no sé qué hacer ese tatu. ¡Tanto! ¡Tanto! ¡Gloria! Oye, a la hermana se lo voy a enseñar luego, porque es cosa... No es tan privado, pero... Es para la mujer. Pero sí, el diablo le pone tatuado a uno. ¡Ajá! ¡Santo! ¡Santo! El tatu de ahora no se puede comparar con el que el diablo le pone a uno. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Eso! Y el enemigo... ¡Gloria a Dios! ...es un sello como que yo era propiedad de él. ¡Santo! ¡Santo! Cuando tú haces un trato con el diablo, el diablo, ¿cómo se llama? Para salir de ahí de duro. Es ahora que usted ayune y ora y que en esa lucha... ¡Aleluya! ...májate a una persona que no... ¡Gloria a Dios! ...que esté bien atado como estuve yo. ¡Aleluya! ¡Ay, santo! Y al sentir esa liberación, Dios me ha recalado. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! He podido luchar en las malas y en las buenas. ¡Amén! El único dolor que tengo ahora, y Dios lo sabe, es que si Dios viene ahora, mis hijos se quedan. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No es que yo ame más a mis hijos que a Dios, pero es triste cuando uno lo haya criado en los caminos del Señor y que yo venga como nosotros lo hemos pasado. ¡Santo! Yo todos los días, hermanos, sinceramente, me levanto. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo estaba, que fui al doctor, me dieron una mala noticia, mi cabello comenzó a caer. ¡Gloria a Dios! 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 Y por eso, hermano, ¿verdad? Ayuda a la obra de Dios. Y hasta aquí son estas palabras, porque hay otra cosa que hacer, pero así les voy a decir que vamos a seguir confraternizando. Amén. 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 Un abrazo con ustedes. Santo. ¿Entiendes? Y vamos a hacer un culto bien especial. Vamos a hacer este culto, uniendo a los pastores de Persibania. Hello. Amén. Tenemos que empezar desde hoy, ayunar y orar. Así es. Cuando se de ese culto, los pastores se abrazan y el Espíritu Santo entre y que ese día venga el Señor. Santo. Amén. 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 Yo le he cogido un amor a esta hermana. Yo le pido al Señor que yo sea así, y yo le digo al Señor que me dé tantas canitas. No sé si les he cogido tanto cariño. Hermano, oren para que me salga la cara. Yo obra, porque es lo más bonito. Esto es lo más bonito que hay. Que se les bendiga, y la bendiga por ustedes. Glorios a Dios.